Saludos a todos y a todas. Mi nombre es Daniel Alejandro Ramos Matos. Cursé mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, donde estudié Historia de la América, y actualmente soy estudiante de maestría en la Universidad Complutense de Madrid, donde estudio Historia y Antropología de América. Me interesé por la Isla de Culebra hace unos años, pero no fue hasta hace unos meses que comencé a trabajar directamente con la Fundación de Culebra. Durante los meses de julio y agosto de 2019, trabajé como catalogador de la colección de mapas, planos e iconográficos del Archivo Digital Comunitario de Culebra. Históricamente, la colección, que cuenta con unos 107 documentos, es abarcadora, ya que en ella podemos encontrar documentos que tratan sobre varios aspectos que han definido la realidad culebrense. La mayoría de estos documentos están relacionados con la presencia de la Marina de los Estados Unidos, entre los que existen mapas que identifican la ubicación de los campamentos militares, la distribución de los suelos de la isla, su lotificación y sus poblados. Igualmente, la colección se compone de planos relacionados a la construcción de estancias turísticas y la restauración de edificios antiguos construidos por la Marina. Considero que la colección es una importante aportación a cualquier persona que se interese por conocer lo que es la realidad culebrense durante el siglo XX.